Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, nadie te amará Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el impetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre, yo te amo como el niño es su mañana Yo te amo como el hombre es su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Chiquitita, sabes que te amo como yo te amo, como yo te amo Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo Olvídate, 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 nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el impetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño es su mañana, yo te amo como el hombre es su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Como yo te amo